...de un dolor, por la traición que le dieron de un amigo En ese momento, no descenderé tu mano, y echaba las de mi hermano Por la ayuda de nuevo hasta muere, en ese momento Esa que pasa imposible, que por la sangre no la baja, la fuerza inestrutible Baja que le vas a hacer de mi herida, porque sé que te sale querida Usante nueva, indestrutible Ya lo bailo, lo que siento soltando, porque si de la ruta ya tengo Usante nueva, indestrutible Yo te quería verla bailar, ahora aprovecho esta oportunidad Usante nueva, indestrutible Usante nueva, indestrutible Usante nueva, indestrutible Usante nueva, indestrutible El que sí que es la maestra, mira que baila el tío de la receta Usante nueva, indestrutible El que baila yo con ellos, te juro mira que no hay nadie que se meta Usante nueva, indestrutible Usante nueva, indestrutible Marin virus Usante nueva, indestrutible Aquellina Usante nueva Usante nueva, indest moments ¡Gracias! 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 Antes de ir, quiero decir gracias por habernos aquí. ¡Gracias! Y esto quiero presentarles a los músicos. A piano, Aracito Pérez. ¡Gracias! 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 arias! ¡Gracias! En los animales Daniel Antonio Westminster y el cantante de Tragosa 인 lléส ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!